Que tal amigos, gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud Hoy vamos a estar jugando un poco de Sekiro Shadows Die Twice Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela saber en los comentarios y como siempre Un like y el que te suscribas se te agradecería de gran manera Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame Bien, 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 ok Eso es lo que hice ahorita antes de grabar Porque he estado batallando más o menos, bueno bastante la verdad con esta parte Y no tengo por qué estar batallando tanto la verdad Pero bueno, como he estado batallando tanto Fui a agarrar un poco de XP para agarrar unas habilidades Y agarré unas cuantas habilidades Agarré este... Vamos a verlo, no sé No, 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 no Ok, agarré esta, no es porque quería agarrarla Simplemente porque quiero agarrar esta Eso agarré esta de acá ya Esta se llama aliento de vida Aliento de vida, ajá, luz Y parece que luego hay otro Pero bueno, este lo que hace es que me da vida Un poquito de vida cada vez que hago un ataque ¿Cómo se llama? Un ataque mortal Básicamente cuando, cuando En cuanto venzo a los enemigos No sé si es solo cuando los agarro desadvertidos Perdón, perdón Hoy no puedo hablar, wow Si los agarro Uy, ¿cómo se dice? Bueno, cuando no saben cuando los agarro Este, sin que se den cuenta Como a escondidas Este... ¿Cómo se dice? Wow, ok No sé, parece que ahorita se me va a venir a la mente Pero bueno Desapercibidos Desapercibidos, eso es desapercibidos Wow, cómo me está costando recordarme esa palabra Pero bueno, cuando los agarro desapercibidos Me da vida O no sé si es Todas las veces en cuanto mato a un enemigo Porque yo creo que eso sería Me estaría dando vida todo el tiempo Porque todo el tiempo así es como matamos a los enemigos En este juego Pero yo creo que es más que nada Cuando los agarro desapercibidos Dice, los golpes mortales te dan Un shinobi puede calmar la mente Te permite seguir matando sin cesar Otorga la tinta de vida Recupera vitalidad al asestar un golpe mortal Eso se oye como que es Todo el tiempo que asestó un golpe mortal Quizás sí sea Y aparte de eso Tengo 8 puntos de habilidad Que aún no he querido gastar Porque quería gastarlo en A ver, ¿en cuál era? Quería gastarlo en este Ojos de shinobi Pero no me deja gastarlos todavía Aunque tengo esta Acá no sé por qué no me deja comprar esta Esta hace que se les quite bastante Se desbalanceen bastante Cuando hago un contraataque de esos Otro que también Quiero ver No me gusta que no tengan videos Que es solo un dibujo Cómo cuesta saber exactamente lo que hacen Pero Este de acá yo creo que sí Yo creo que es cuando tira la estrella Y la estrella les pega como tres veces Tan, tan, tan Este también yo me recuerdo que lo usaba bastante Oh, también agarre esta de acá Esta hace que los tragos me den más vida Y esta todavía más vida Estoy a punto de usarlos Nada más que lo que quiero hacer es Quiero ir Quiero pasar esta sección Hasta a llegar a hablar Con aquel cuate Uno alto Que nos da Que nos da otro 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 este Libro con Con habilidades Para desbloquear Y así puedo desbloquear Y no me las quiero gastar Las que tengo ahorita Para poder Deshacer con ese cuate Que yo creo que no estamos tan lejos Pero bueno Y ya Ya le estoy agarrando más la onda La verdad Al juego Como estuve Estuve peleando con Los mismos enemigos Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Estuve matando Los mismos enemigos Encontré un lugar Que Se me pareció Bastante bueno Para Para agarrar XP En aquel lugar Que es como Una pesadilla De noche Uno vio la viejita Vamos contra la viejita Viejita escandalosa La verdad que Es mucho trabajo Matarlos uno por uno Sin Sin que se den cuenta Y luego viene El samurai Hijo de tu madre Vamos a matar A ese otro cuate Me despele Espérame Ahí viene el samurai Ah si Ahí viene Ahí viene Ay cabrón Epa Le estuve apuntando Al otro que no era Date la vuelta Yeri Date la vuelta Ahorita Ahorita le va a tocar Al samurai Como que Como quisiera Que fuera Como en Nioh Que también tenemos Este Ahí se quedó El cuate Que también tenemos Rifles En Nioh Por eso me fascinó Mucho más El ataque El combate De Nioh Que De cualquier otro juego Siento que es el mejor La verdad Aparte de todo Están los combos Están los Que nos podemos Transformar Que nos podemos Transformar En Yokais Por unos segundos Todo Todo ese juego Lo hicieron increíble Ok Nada más que se voltee Ese cuate Ya vamos a estar bien Hijo de tu mamá No se quiere Voltear ¿A poco Supuestos Viendo por acá Wow Ok Ni modo Oh si Eso me dio vida Habían dos cuates Que no Oh ahí está El otro Uy Ya se quedó Solito Aquel Le vamos a llegar Por detrás Le vamos a quitar una Tenga Tenga Uh Que 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 Oh Ese es Ay 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 Se lo podía Se lo podía Que está haciendo Yere Ah No sé Por qué No lo hice Bien Vamos Eh Hey Ah Come on No Tanto está esperando Para hacer eso Se dio Ay cabrón Se dio Que coraje Que me llegue A matar de esta manera No lo puedo creer Verdad No 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 Ya valiste Saburari Hijo de tu Madre Vamos Yeri Vamos Yeri Y se la partí Al mono Y se la partí Eh Esas patadas Ahí está Ganda ya Eso querías Dame la otra Dame la otra Dame la otra ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh Hijo de tu Madre Y Ya voy a valer No te Es que eso De tener Solo Eso De tener Solo Dos Para darme Vida Como que No Ey Eso era para que hubiera Hecho el ataque Ahí está Ganda ya Ahí está Ganda ya No que no Yeah Cuenta de oración Dice Una cuenta de oración Suelta Si ofreces cuatro De ellas En un ídolo De escultor Aumentará tu vitalidad Y tu postura máxima Oh ya tengo cuatro Uy Que alivio Que alivio Que alivio Yo pensé que me iba a matar Necesito agarrar más Este Uff De verdad que si Necesito agarrar más Cantinfloras Cantinfloras Con salud Vamos a ver Ni explorado Aquí la verdad Oh ya escuché Un gecko Ok se le podemos dar Para atrás Y para Para abajo Uh miren Ahí está el ídolo Ay cabrón Hubiera podido Ay hubiera podido Desbloquear Este ídolo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Gecko? Ay cabrón Me vio uno Ahí está ¿Qué está haciendo Yeri? ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo Yeri? ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo Que envenenados Somos? A ver ¿Era el único Gecko? Ok El mapa De este juego Me fascina Como lo hicieron No hombre From Software Siempre son los Meros meros Cabrones Cuando se trata De mapas De niveles Son los mejores Hasta ahora Que he visto La verdad Bien Vamos a ofrecer También las cuatro Oraciones Ahí está Collar de la primera Oración Cuenta Cuentas de oración Engebradas Como ofrenda A un ídolo Del escultor Aumenta la vitalidad Y la postura Máxima Los rosarios Benefician A los fuertes La ferocidad Del ejército De Ashina Es famosa En toda la nación Sus generales Tienen un talento Especial Y todos son Diestros En el estilo De Ashina Nice